Bueno, y como es el mes del amor y la amistad, vamos a seguir hablando de eso. La creatividad de los salvadoreños se aplica hasta en la comida. Los izalqueños nos dieron muestra de ello en el marco de esta celebración. El amor también llega por el estómago. Por eso, el platillo típico salvadoreño por excelencia fue acoplado a la celebración de San Valentín. En una tarde, pues, dijimos que íbamos a intentar a ver si se podía hacer. Y, pues, mandamos a hacer los moldes porque esa no se puede hacer así en la mano. Entonces, me trajeron los moldes y empecé a hacerla. Doña Carmen Chente, con una vasta experiencia elaborándolo, decidió innovar y complacer a los enamorados con unas ricas pupusas en forma de corazón. En la plaza gastronómica de Izalco, en Sunzonate, se cocinan al calor de la leña y en comal de barro, lo que les da un toque especial. Y este platillo que nació para el Día de los Enamorados ha despertado la curiosidad de las personas. Ya que acá ya se elaboraba la pupusa bruja y ahora en forma de corazón. Por eso, algunos incluso la han bautizado como la pupusa del amarre. ¿Será que en verdad tiene algún efecto real? Una receta de familia. Solo en este negocio la hacemos porque siempre tratando la manera de innovar, ¿verdad? Este, dijimos de qué sabor la hacemos. Y empezamos a, mi mamá empezó a preparar la mezcla. Hombre, ¿verdad? ¿Qué ponerle? Pero, este, estaba en la mera época del equipo de fútbol, de básquetbol de los brujos y ellos pues eran nuestros clientes, ¿verdad? Entonces nosotros les dimos a probar la pupusa y ellos pues le dijeron que le pusiéramos ese nombre. Para las personas que decidieron festejar, esta fue una grata sorpresa. Con mi esposo, mi abuela, mi tía, mi hija, nos hemos venido en familia a comer pupusas en forma de corazón. Nos dimos cuenta por una publicación y ahí nos venimos para acá. ¿Y qué tal está? ¿La forma le pareció? Sí, a mi hija le encantaron. Están elaboradas en comal de barro y son bien ricas. También está la pupusa bruja y la pupusa de ajo, que es también elaborado el ajo aquí en Exalco. Y luego de la deliciosa comida, algunos optaron por llevar un postre o incluso un detalle floral para esa persona especial, que merece muestras de amor no solo en febrero, sino también el resto del año. Camerógrafo Edwin Linares, Diana Varías, Noticias Cuatro Visión.